Hola a todos, este es un video que explica cómo realizar el reseteo del equipo LG5 Esta es la versión E615F, es un celular dual con dos chicks Hay dos métodos para realizar este reseteo, uno es ingresando a los menús del mismo equipo y el otro es hacer un reseteo teniendo el equipo apagado Vamos a explicar primero cómo hacerlo desde el celular Nos vamos al menú de opciones Copia de seguridad y reinicio De aquí en la parte de abajo hay una opción que dice restaurar datos de fábrica Le damos reiniciar el equipo y el equipo se va a reiniciar como cuando lo compraron de fábrica Esa es una opción, en algunos casos esta opción no funciona por algún error, algún problema que hayamos tenido con el software Y esta opción no funciona, entonces tenemos otra opción Que es haciéndolo con el equipo apagado Vamos a apagarlo Apagar Y este es el procedimiento Tenemos que presionar el botón de encendido, cuando el equipo esté apagado mantenerlo presionado el botón de encendido El de volumen abajo Y justo cuando se enciendan las luces vamos a presionar el botón de home que está por aquí Y cuando ya haya salido el equipo, el logo de LG, ahí soltamos todo Eso es muy importante, si no, no se va a dar el reseteo Vamos a hacerlo en este momento A ver, aquí tenemos el equipo Vamos a presionar el botón de encendido y el botón de abajo Mantenemos presionado Presionamos el botón de home Sale el logotipo, soltamos Y debería salir un icono de LG Indicando que se está haciendo el reseteo de fábrica Ahí está el logotipo de LG Esto indica que vamos por buen camino y estamos haciendo el reseteo de fábrica El equipo se va a reiniciar una vez más Esperemos unos segundos Ahora sí Ya hizo el reinicio Y en este momento va a arrancar el equipo Como cuando vino de fábrica Es importante como les dije Botón de encendido Mantenerlo presionado simultáneamente con el botón de volumen abajo Y cuando enciendan las luces Presiono yo el botón de home Cuando el logotipo de LG enciende Suelto todo Y ahí es que se da el reinicio Empieza a hacer el trabajo de reinicio Y como saber cuando sale el logotipo de LG El logo de LG De Android, perdón Haciendo el trabajo del reinicio Esa es la clave para hacer ese reseteo de esta forma Este es un equipo L5 El modelo es E615F Y el sistema operativo que tiene es Android 4.1, .2 Todos lo conocen como Jelly Bean Esta versión de software Esto demora más o menos un minuto Para que haga el reinicio completo Muy bien Aquí están ya las opciones Y uno empieza ya a configurar el equipo Eso es todo Hasta pronto